Ellos que parten... Él es... Él es... Él es realmente... Ellos que parten Novos sabremos Buscando suerte Nútros parajos Nútros chanajes Nútros los pocos Ellos que parten Velos y novos Ellos que parten Velos y novos Ellos que parten Velos y novos Buscando suerte Nútros los pocos Ellos que parten Velos y novos Ellos que parten Velos y novos Vira un día Encoxenal Contando historias Tentas y novos Un danso suor Sem desampau Vira un día Encoxenal Vira un día Encoxenal ¡Bravo! ¡Mucho obrigado! ¡Mucho obrigado! ¡Mucho! ¡Mucho!